Señores, vamos a ver el partido del Santos-Pumas. Hoy, pues eso, como ya estoy diciendo en los anteriores vídeos, no voy a poner el tema de los onces y demás, hoy estoy ocupado, pues como el día de ayer, y pues bueno, va a ser una edición rápida, normal, sencilla. Vamos a ver el partido del Santos-Pumas, a ver qué tal lo hicieron ambos equipos, a ver Santos y Espaviles y de verdad Dan Briz no infravalor a lo que es al equipo rival, porque para mí eso se lo ocurrió en la jornada 1, así que veremos y luego a ver Pumas, que viene de golear y gustar en la primera jornada. Ojito Pumas, vamos a ver. A ver qué tal fue el partido. Bueno, de momento ganando en la espalda y Santos, muy bien a Pumas. No, muy fuerte. Muy fuerte, ay, qué mal, tío. Qué mal. Qué mal, tío. Uf, que se envenenaba el balón, bueno, eh. Sí, 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 mira ahí Julio, eh. Le ha tocado, le ha tocado Julio. La desvía Julio. Es córner, es córner, eh. Sí, hay un toque del defensor, está claro. A ver aquí. Qué bien la carrera por dentro. Vale, viene ahí, por cierto, Acevedo titular, eh. Acevedo titular. A ver Huerta. Qué bien hay Huerta. No hay nadie. No hay nadie, qué cagada. Vale, buen centro. Vale, pero nada, no, no. De momento están tanteando, eh. Están tanteando lo que es la portería rival. Lo está buscando. Ambos están tanteando. Al menos Santos en este partido se ve que está intentando proponer un juego. Vale, bien ahí. Uf. Vale, pero ha estado bien. ¿Mano? Hoy va a penalti. Eh, loco. Eso es penalti. La toca con la mano, es penalti, la toca con la mano. Es penalti lo de Nathan Silva. Es penalti, es penalti. Es penalti. Vale. Va, y luego hay otras acciones que son muy parecidas y no las marcan, que para mí lo es. Es penalti, pero quiero decir, las que no se marcan por esto, es tremendo, eh. Bien lanzado Isanti. Bien lanzado Isanti. Pues adelanta Santos, eh. El penalti era claro, o sea. No puede ser... No puede ser que hagas eso, Nathan. ¿Qué haces con la mano así? Es tremendo. Y dirán, no, es el movimiento natural de cuando levantas la pierna, tío. Cuando levantas la pierna va a defender, no haces eso. O sea, es tremendo. No haces eso. No haces eso. Simplemente así un cabra loca que llevamos las manos sueltas, ¿sabes? Como si fueran los muñecos estos de las gasolineras que hacen así, los muñecos hinchables. Pues eso. Pues eso. Tremendo, eh. Bien ahí el pase, el largo, ganando la espalda. A ver, Huerta. Qué bueno. Uf, viene ahí. Viene ahí Santa María. Vaya pase, eh. Era bueno el pase. ¿Vale el primer palo? Bueno, mal, mal el tiro ahí, eh. Mal el tiro ahí de Rubalcaba, eh. Viene ahí, eh. Ese jugador al primer palo, eh. Reclama en mano, pero no, no. A ver, la mano estaba pegada, no. La mano estaba pegada. Otra vez al primer palo, eh. Busca hacer daño ahí, pumas. Uf, se ha ido por poco el remate de cabeza. Vaya remate de cabeza de Guillermo Martínez que buscaba la escuadra, eh. Vale, segundo palo. Nadie. Nadie al segundo palo. ¿Por qué ha habido seis de añadido? ¿Por la revisión de lo de la mano? Pues seis de añadido solo por esa revisión que era clarísima la mano. Vaya tela, tú. Vaya tela, seis de añadido. ¡Qué bueno el re... ¡Oh, qué bueno! ¡Oh, qué bueno el centro y el remate de Huerta, tú! Vaya remate, qué bueno. Pues 1-1 antes del descanso, eh. 1-1. ¡Buah, no! Buenísimo el remate picado, eh. Buenísimo el remate picado. ¡Buah, qué centro, eh! ¡Qué centro, eh! Aquí la defensa de Santos no podía hacer nada, eh. Aquí la defensa no podía hacer nada. El centro ha sido buenísimo. Y el remate ni te cuento. Otro, bueno, otro de cabeza de Huerta. ¿Os imagináis? Doblete de cabeza de Huerta. Bueno, eh. Ahí va Huerta. Ahí va Huerta. ¿Qué bien? Uno, dos. ¡Ah, bien! Lancerra bien. Bien, Lancerra bien. Está viendo mejoría en defensa de Santos en este partido, eh. ¿Vale? Vale, bien ahí. Bien ahí. Sigue está viendo mejoría en defensa, eh. A ver aquí. Bien Huerta. ¡Uf! Ha habido desvío, eh. Ha habido desvío. Es córner. Míralo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Madre mía. ¿Os imagináis que ya empieza Santos con los autogoles? A ver, Huerta. Buen balón. Cédelo al centro. Claro que sí. ¡Claro que sí! ¡Se han liado! ¡Se han liado! ¡Qué bien hace Bedo luego! ¡Qué bien luego hace Bedo lo que es ahí atajando a Magallán! Pero, míralo. Los rebotes que ha habido ahí. ¡Uf! No, creo que no. Creo que no hay mano. Yo creo que no hay mano, eh. Mira, es mano de Guillermo Martínez y le pegan la cara a Santa María. No, la mano es de Guillermo Martínez, eh. La mano es de Guillermo Martínez. ¡Qué bien! ¡Qué bien Julio! ¡Qué bien Julio, eh! Bueno, Pumas tampoco es que esté sufriendo ahora mismo. Me voy a callar porque siempre que hablo al final o acaba en gol o cualquier cosa para cualquiera de los dos equipos. Había fuera de lugar. Había fuera de lugar. Váyate la macho. Voy a abrir la boca y al palo, ¿sabes? ¡Madre mía! ¡Uy! ¡Al larguero! ¿Qué ha sido esto? Sí, Guillermo Martínez. No, Magallán, perdón. Magallán estaba fuera de lugar. ¡Madre mía! ¡El larguero, tú! Pero estaban fuera de lugar, eh. Vale, bien ahí. Buen intento de Rubalcaba, eh. Buen intento de Rubalcaba. Vaya tiro, eh. Potente, seco. Y bien ahí atento. Bien ahí el despeje. Porque un disparo fuerte, eh. A ver aquí. No me lo puedo creer. ¡Qué cagada de remate, tú! ¡Qué cagada de remate, tú! ¡Vaya tela! Era muy clara aquí para la Pumas. ¡Ay, ha echado el cuerpo para atrás! Ha echado el cuerpo para atrás. ¡Qué cagada ahí, eh! A ver. ¿Centro? Esto es bueno, eh. No, no, no. Mal remate. Y se han liado ellos dos. Se han liado ellos dos. El partido está cerrado, eh. ¡Ay, qué mal! ¡Qué pérdida más tonta, eh! El partido está cerrado, pero Pumas parece que lo está intentando. ¡Qué bueno el pase! ¡Qué bueno! ¿Le ha tocado? ¿Con la yema de los dedos? No, no la ha tocado, eh. Ha cruzado demasiado el balón. Ha cruzado demasiado el balón, eh. ¡Qué lástima ahí, eh! ¡Qué lástima ahí! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué bien en la carrera! ¡Cómo la ha ganado, eh! ¡Ah, qué pena, eh! ¡Qué mal ha definido! Porque la ha cruzado mucho, eh. ¡Qué bien! ¡Ahí va Huerta, macho! ¡Ahí va Huerta! ¡Ahí va! ¡Ahí va la contra! ¡Qué bien! Bueno, le ha dejado el brazo en la cara. ¿Le ha dejado el brazo en la cara? ¡Ah, no, no, no! ¡Muy bien visto! ¡No, no! ¡Ah, que ya tenía una amarilla! ¡Madre mía! ¡Claro, es amarilla! Yo digo... Yo digo... ¿Ves? Claro, en un principio creía lo que había dicho el entrenador de Pumas, que le había metido el brazo en la cara. Pero no, no es así. No es en la cara. Es una falta normal. Es amarilla, porque ha contado una... Una corta... O sea, ha cortado una jugada de peligro. Pero el remate no fue al arco, sino a la banda derecha. Pues si ya tenía amarilla, pues a la calle, Santa María. No te queda otra. Vea... ¡Uf, Julio! ¡Esa salida, hablaros, eh! Con uno menos Santos ahora, en los minutos finales. ¿Viene ahí? No, no. A ver, si le da sin querer en la cara... Es que le mete el brazo en la cara. Es falta, eh. Es que le mete el brazo en la cara. Es falta, eh. Es falta. Pero no la ha visto. ¡Uf, qué mano más buena! Que ha habido un... Mira, uf. Mira, 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 eh. Buena la mano ahí, Acevedo. ¿Centra? No. Va a chutar, va a chutar, va a chutar. ¡Uf, qué... Viene ahí blocando a Acevedo. Viene ahí blocando a Acevedo. A ver. Ha habido mejoría de Santos en defensa, pero luego en el juego han estado atascados en la segunda mitad, eh. Y Pumas lo ha intentado mucho más en la segunda parte, pero sin éxito. Yo creo que empate más que justo. Chicos, vamos a ver el siguiente partido. A ver qué tal fue. Vamos a ver el siguiente partido. Vamos a ver este Toluca Juárez. A ver qué tal lo hicieron. A ver si fue buen partido. Y a ver Toluca en su casa. Cómo debuta. Porque Toluca tiene... Tiene dinamita, eh, en ataque. Tiene muy buen equipo. Van al largo de Volpi. ¿Veneses? Abajo Jan Meneses. Allá va... Qué bueno. Qué bien. ¡Oh, qué buena atajada, eh! Muy bueno el remate. Por cierto, Paulinho estará ya de titular. Sí, creo que es el que ha rematado. Sí, creo que es el que ha rematado, eh. Creo que Paulinho es el que había rematado ahí. Creo que sí, eh. Vale, viene ahí. A ver aquí. Sigue. Sigue la carrera. Eso es. Qué bien. Qué bueno el pase. No se ha atrevido a chutar a Gallardo desde ahí, pero la ha salido al final bien. A ver. Lo hizo Paulinho. Uf. Muy al límite, eh, del fuera de juego. Muy al límite del fuera de juego lo que es Gallardo, eh. No lo sé si está o no, eh. Incluso Gallardo. Incluso Gallardo ha dudado. No sé si está en fuera de juego o no, eh. No lo sé, eh. Pues gol de Paulinho. Primer gol. Primer gol de Paulinho en el campeonato, eh. Asistencia de Gallardo. Vale. Qué bien ahí. Bueno, se ha ido de tres. Sigue. Sigue. Se ha ido de cuatro, por favor. Bueno, Jairo. Milés Hurtado se quedó con las ganas. Al mediodía, media hora después del mediodía. Joder, ¿no? ¿Cómo está? Inglaterra contra España. Sí. Esta noche juega Españita, chicos. Esta noche juega Españita. No me lo puedo creer, autogol. No me lo puedo creer, autogol. Esto cuenta como autogol, no como gol de Marcel, eh. Esto cuenta como autogol. Viene ahí Marcel ganando el espacio. Madre. Madre mía. Vaya autogol, tú. Pondos a cero, chicos. Autogol, claro. Sí. Sí, 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 sí. Totalmente, eh. Totalmente. Qué bien ahí el recorte. Abra la banda. Bien ahí. Pero está defendiendo bien. Está replegando bien Toluca, eh. Está replegando bien. Vale. Bien ahí. Viene ahí sacando el balón. Otro ataque más de Juárez, eh. Uy, Gallardo. Mal defendido ahí. Madre mía, Gallardo. Madre mía, Gallardo. Y en defensa. Qué débil, ¿no? Mira con qué facilidad. Que con este tipo de jugadas Anacati puede ir adquiriendo... De primeras incluso le había costado ir, eh, Gallardo. Uf. Qué mal, qué mal ahí, eh. Qué mal ahí Gallardo, eh. No me ha gustado nada. Vale. Qué bien ahí el recorte. Viene ahí. No. No hay nada. Viene ahí Marcel. Bueno, bueno, bueno. Espérate, espérate. Que buscan el tercero, eh. A ver, Vega. A ver, que va con calma Vega, eh. Vaya dupla Vega, Paulinho. Ahí está el mano a mano. Qué bien. Uy, qué pena. Uy, qué pena en el remate, Paulinho, eh. Qué balón le ha dado Vega. Bueno, era un regalo, eh. El pase de Vega. Era un regalo el pase de Vega, eh. Pero vaya dos ahí arriba. Qué bien ahí Marcel otra vez recuperando. Qué bien ahí. ¿Qué hizo Vega? Pero ¿cómo la ha volado así? Pues qué bien Marcel. Del qué partido de Marcel, eh. Qué partido de Marcel, por favor. Partidazo, eh. No, no. Paulinho, escúchame. A la que se entonen Paulinho y Alexis Vega. Vaya dos. Vaya dos hay ahí. Vale, estaba ya la segunda mitad. Y bueno. Que comienza con gol de Juárez. Bien ahí. Muy buena jugada, eh. No. Hay algo que está fallando en los laterales de Toluca, eh. O sea, hay mucho jugador en el centro, pero están dejando al descubierto las bandas, ¿vale? Lo que es en defensa de Toluca. Ahora es gol de vestidor. Y está claro que es porque tiene laterales muy ofensivos, que les gusta atacar. Pero si tú quieres jugar con laterales muy ofensivos, no puedes jugar con una línea de dos sin más. Porque mira, 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 otra vez la otra banda. Mira, mira, mira. Empate. Mira. Aquí ha venido por un error. Pero es que fíjate la banda. El espacio que se generan las bandas. Y mira, hay dos. ¿Y dónde hay alguien por el lado derecho? No había nadie. O sea, si por algún casual hubieran abierto a la otra banda, no había nadie para defender ahí. ¿Qué le está pasando lo que es por las bandas a Juárez? Digo, Juárez, perdona, a Toluca. Buen gol, por cierto, doblete, ¿no? O sea, Ángel Zaldívar. Ángel Zaldívar. Cuidado, porque me dijisteis que en la pretemporada creo que marcó cinco goles en tres partidos. Y ahora mismo en dos partidos de Liga MX lleva tres goles, ¿eh? Zaldívar lleva ya tres goles. Ojito, ¿eh? Ojito con el torneo de Ángel Zaldívar. Que sabemos que hay delanteros que tienen lo que son seis meses espectaculares. Y ojo que puede dar alegrías a Juárez, ¿eh? Ojito con Zaldívar. Madre mía, le acaban de remontar. Bueno, remontar no del todo porque es un empate de momento, pero de dos a cero a dos a dos, ¿eh? Es córner. Es córner, es córner ahí, ¿eh? Buah, qué pena que no ha llegado, ¿eh? Qué pena que no ha llegado ahí en el centro de Pereira. ¿Quién ha sido? Paulinho. Buah. Bueno, ¿eh? Activo Paulinho. ¡Oh, bien, Volpi! Bien ahí, Volpi. Buena manopla. Míralo. Muy bien ahí, ¿eh? Muy bien ahí, Volpi. ¿Vale? Mira, ¿lo ves? Tienes a los laterales muy abiertos a las bandas. O sea, para el ataque es espectacular. Pero en defensa con... Qué bien. Qué golazo. Qué asistencia de Marcel para Paulinho. Qué asistencia de Marcel para Paulinho, chicos. Toluca. Qué bien sabe ganar los espacios Marcel, tío. Llegando desde atrás. Qué jugador. Qué jugador. Y que Marcel Ruiz no vaya a la selección, tío. Que Marcel Ruiz no vaya a la selección. Qué insulto, ¿eh? Qué vergüenza, tío. Qué jugadores. Qué jugador. Qué pase le acaba de filtrar también a Paulinho, ¿eh? Doblete. Doblete en su primer partido como titular, Paulinho, ¿eh? Bien. Bien ahí, Volpi. Bien ahí, Volpi. Y a Marcel. Bueno, Marcel está en todos lados, ¿eh? Ay, se han liado ahí. Se han liado ahí. Y otra vez por la banda. El punto débil de Toluca son las bandas, ¿eh? Totalmente. Los laterales. Es que estás defendiendo en una línea de cuatro. Pero cuando defiendes solo tienes a dos jugadores, a los dos centrales. Porque los laterales están todo el rato en el ataque. Y así te pueden hacer muchos goles a la contra. Con equipos que sean con un fútbol más directo, como por ejemplo Cruz Azul, pueden recibir muchos goles, ¿eh? Toluca. Qué bien. Bien defendido. No hay nada, no hay nada. No hay nada. Para mí, sinceramente, si Toluca quiere jugar así, un centrocampista tendría que ocupar una posición como de tercer central, ¿eh? No, de hecho es falta en ataque, ¿eh? No es penalti. Se anticipa el de Juárez, ¿eh? No es penalti. No es penalti. No es. No es, no es, no es. ¿Vale? ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Calvo la peina, tío! Mejor frase de toda la jornada. Mejor frase de toda la jornada. ¡Calvo la peina! ¡Bien! ¡Bien! ¡Joder, macho, eh! No se habrá dado cuenta el comentarista, pero pedazo de frase. Bien Volpi ahí. Bien Volpi. Nada, nada, muy seguro Volpi, ¿eh? Buen partido. Buen partido de Thiago Volpi. Buen partido, buen partido, ¿eh? Y final del partido. Yo creo que victoria al final más que merecía de Toluca por tres goles a dos. Se ha venido un tramo que ha estado sufriendo, ¿eh? Chicos, está dejando lo que es por aquí un vídeo recomendado. De nada, quiero que me comentéis cuál he visto en los partidos. Y sobre todo este último, el tema del Toluca Juárez, que ya digo Toluca. Mucha dinamita arriba, pero cuidadito atrás, que con equipos más punteros y sobre todo con un fútbol más directo, puede sufrir y mucho por las bandas, ¿eh? Cuidadito con esto, que tiene que mejorar mucho por ahí.